Saludo cordial a todos los seguidores de La Crónica del Quindío. Hoy nos encontramos desde la finca La Florida, en la vereda La Concha del municipio de Circasia, en donde 83 mujeres se encuentran preocupadas por su situación. ¿Qué es lo que le comentábamos de la Agencia de Tierras? Resulta que nos dieron esto y el dinero quedó estancado. Ellos nos dejaron en el completo abandono porque no nos volvieron a ayudar con nada. Nosotros, de bolsillo de nosotros, es que hemos sacado adelante el aguacate. Inclusive nos metimos con una empresa para que nos financiara para poder sacar el cultivo adelante porque ya los recursos son muy pocos los que tenemos. Estamos pidiendo que nos desembolsen el dinero que nos corresponde a cada una de las madres. Estamos en unas condiciones muy precarias porque nos mojamos, hay muchas madres que les tocó hacer en las cocheras, hacer su vivienda ahí, hacer de comer ahí mismo. Cuando llueve el agua se adentra, todo. Y pues ahí sobreviviendo como cada una podamos porque pues ni ayuda del gobierno ni del Estado de ninguna clase. Apenas están empezando a producir. Y sí, yo alcancé a que el de Incoder que dio este proyecto que es de aguacate, ahí nos metió que este proyecto siempre es duro manejar el aguacate. Es duro porque a uno le toca que esas máquinas maquinadas y afumigar el aguacate, que esto, que hay que abonar. No, es duro, bueno, pero de todas maneras ahí estamos. Apoyo no nos han dado porque la plata está congelada. Está que es que en el banco agrario, no sé, esa plata ya más de 500 millones. Y las que no alcanzaron, las alcanzamos a sembrar. Y las que no alcanzaron, quedaron con los huecos hechos, unas, con el lotes limpios. Y le han metido, entonces ahí están enrastrados todavía. Pero ellos, ¿por qué? Porque también ya no tienen los medios para meterle a los lotes a sembrar fríjol. No lo he visto. Que traigan así, no. Las que estamos en nacimientos, que lindamos en los nacimientos en reservas, no sé qué irán a hacer con nosotros porque tienen que correr no sé cuántos metros hacia arriba del lote, donde sea, en donde los predios, que sea, pues hay que correr. Entonces no sé cómo vamos a quedar nosotros. Pues la petición de nosotros es que nos solucionen este problema ligero y no podemos tampoco hacer rancho, no sé. Y si eso es así, entonces ¿en qué vamos a quedar nosotros? Las mujeres que son víctimas de la violencia nos relataron, entre otras cosas, que la vivienda en la que habitan desde hace ocho años está deteriorada. Los predios los cuales les cedieron deben ser disminuidos porque se encuentran entre reservas ambientales y que el dinero que les habían prometido está congelado. Recuerde que la crónica siempre está desde el lugar de los hechos. Recuerde que la crónica siempre está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la que habitan desde hace ocho años está en la